pues iba hay nada que nada que avivan a veces vaya mire ese recito que está chupando mire que rica qué son ustedes es sencillo pues gracias gracias a diana 35 vale es que para probarlo nomás es que no para mí es para ellos quien yo a la mitad de un pancito no tres por dólares gracias quien más quiere de ajo de que más tiene 3 cobras digo entre 35 centavos 35 ya lleva el saborcito adentro un dólar por favor si no es que no mía la diana está invitando a la diana es que la diana ya está 2 de jamón y uno de ajo por favor de jamón de jamón de jamón de jamón barra con programando ahí porque estamos a dieta porque le damos en el carro armando como no me dijo dijo que ya hay un bolígrafo de jamón y como hace para que le quepa tanto de jamón 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 aquí le ha prestado a la mano gracias el de ajo aquí llevo de ajo quiero probar de ajo pero me presto el chicle a la mano si para matar el hambre que es lo que vale seguro que no te voy a quitar el hambre si pura la negra parece verdad está bueno el de ajo el de ajo está rico fíjese es de jamón está rico si verdad a mí me gustó el de ajo mirando ahí le cita a joven dentro de un mes dos meses así va a estar de fulita va a ponerle ganas para mayeli ahora sí lo prometió y lo va a cumplir para mayeli va a chivo me llega me llega yo quiero comprar una camisa cual me recomiendan cual la nueva deja negra no la nueva pero aquí todos andan de azul ya le dije yo es cierto tiene que ser azul o blanco ya le dije yo que he vuelto a darme un voto de confianza en ella a eso si no lo vamos a poner en tu cuenera tiene un montón de eso que corta esa salsa roja no es de chile es tan rico es salsa roja está bueno son mataniños a ver está chivo lo que le pone la diana jajajaja 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 tienes hambre papá por lo visto no hay problema vaya bien quiere no gracias quiere sí hombre vaya ya sigamos a ver están oponiendo un pollo ay dios pero están ricos miren ahora no estamos a dieta este día esta dieta esta dieta es que tengo que bajar las 10 libras jajajaja voy a salir volando el día como el día de las sombrías pero la voy a bajar no creo no la baja no en serio quiero subir unas libras cuanta quiere subir mi peso normal tiene que ser 110 no 109 tengo vaya 110 debería ser su peso para que quiere más una más quiere estar toda gorda no gorda pero sí así como imagínese que como dice alguien se lo voy a poner se lo voy a poner bien al suave ni a lena al suave vaya fuera 115 si va fuera 115 según su estatura y su y su edad pero el problema es que como hay algo que le falta pesor entonces 110 le baja 2 libras y media a cada lado entonces 110 debe ser su es que no las quiero para ahí las quiero para otro lado no por eso le digo según usted su peso ideal deberían de ser 115 pero con dos menos o sea dos menos lugar uno de elevar peso va mira esa torta de jamón que rica de mira esa torta jamón miren a no no le antoja voy a echar una vea y lo echamos es que la cosa es probar de todo entre todos si compras una entre todos ni le vas a dar ajá por eso ya que no ya que no yo acabo de tomar a nadie cámara jajaja y ya habían hecha pues usted y ya otra vez ajá si quien es más hecha ajá 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 está buena sí ya pero más abajo tal vez está buena espera es que tengo el chicle tengo el chicle tengo el chicle oye copeira yo para maestra compran yo y igual el mecicle gracias mira tu hija ahí está rica es frijol ya cuando lleguemos allá ni hambre vamos a tener que amar a ? sí hombre agárrela pero que chiquita una hambre papá el enmascarado de plata no ha almorzado no hay que engordar porque no comien mucho tiene agua no es que hay tortas, tortas, ademas tortas seguimos abajo marita porque la llaman si era no, no hasta arriba va a ser así hasta arriba va a ser así que guancho al que el día me lo volví a cortar que quiere torta no quieres? me quiero comer de todo ahora po' y yo estoy aprovechando a seguirte ¿cuál es? esa no es de algún blanco yo quiero comprar una, ¿cuál me recomiendo? ¿usted que sabe camisa de la selecta? la blanquita no, creo que está mejor la azulita porque tenemos como yo el negrito ahora andamos de azul y voy a andar yo de parche ¿qué es el negrito también? ¿qué es el negrito? la de en medio la de en medio la de en medio me llama brama esa te mira mejor que tú la de en medio le queda bien bueno, yo soy sincera ¿a la de en medio le puede quedar? le queda bien ¿cuánto vale la de en medio usted? a ver si entiende a ver si entiende pregunte eso porque fue el regalado 12 12 ¿y por qué tanta violencia usted? ¿y cuánto es lo menos usted? ¿cuánto es lo menos? ¿cuál es la de en medio? la de en medio 14 es negociable 15 es negociable en medio azulito con blanco la más azul de todas esa cabala que tiene enfrente vamos a negociarle vamos a ver si negociamos ¿cuánto? 10 ¡huela! ¿de un solo usted? este vale 12 pero como ya negociaba 10 y vos perdés el oro porque fue un negociante pero se ve bien gracioso también me costó 16 es que en cara sucia más cara usted y sabiendo que veníamos para acá y no no, pero es que el oro si tampoco no viene eso después para poner eso esta chiva, sí ¿qué talla es usted? primero hay que ver eso y la vuelta y para allá no hay opción es la única 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 bien cama pero son chiquitas son chiquitas son chiquitas quiero ver si me queda a mí le queda a usted mire, un solo me la voy a poner déjamela compre como no le queda a esta mayor de 5 si 3 en cuenta si no me queda en los negocios yo compre yo con cualquiera a 20 a 20 si quiere camarada si quiere si quiere si quiere si quiere si le voy a dar 25 si le quedó hoy si ando bien selectado mire está bonita de veras no, no, no tiene mucho mata palo tiene que aquí mira bien bonito bien azulito todo me gusta fíjese ¿qué pasó? mata palo tiene que ver es que esto en la finca era bastante pero no lo mata fíjese aquí no lo mata más verde lo ha puesto entonces ya no hay más camisas ya nadie va a comprar camisas ¿loli va a comprar camisas? ¿por qué usted? ande salvadoreña hoy este día mira que chivo este compramos una bandera para llevarla mucha Elena negocia una bandera porfa bandera de las más grandes ¿cuál es que haya? el 4K uno de negociantes listo ¿ya me va a dar otros precios altos? para llegar al calqueare 10 vale 10 vale vamos a ver si es cierto crece la va a sacar en 8 le va a sacar el 8 ajá eso es de verba cuando uno dice no, no me sale no, no me sale le dice es que ustedes como son yo no me voy a comprar mucha basura ande el billete a 10 que me dio la Elena dice que lo hizo ahí quiero comprar las dos Elena ¿va a comprar? ya la compré me llega Loli me llega usted sabe a lo que vino dos llevemos Elena porfa yo también sé a lo que vino ¿a qué? a grabar no no usted no viene por ver a la selectia apoyando que barbaridad la fuerza viene que barba a la fuerza quien dice usted no no por apoyo entonces venimos porque venimos a apoyar por apoyo si porque no la vamos a usar o solo menos que la pongamos alguien que la ponga ahorita ah pues no así nomás nos van a servir para el 15 de septiembre yo también no o sea me refiero a que vengo pero yo como no sé de nada ah ok o sea si vengo a apoyar ajá y a grabar a la vez ah ok y no es porque venga obligada ok exactamente no sé pero le digo que yo la vengo por apoyar porque yo no sé así cabalito yo creo que tal vez allá en el parque encontramos quien está pintando allá venían unas mujeres pintadas pues sí pero ya de la casa quizás viene para arriba vámonos ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya apagó vaya vámonos vamos a comer ya le voy a parar la tortilla la tortilla